¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Peter y comenta aquí abajo ¿Qué canción te hace ponerte muy feliz? Recuerda que todos los comentarios destacados aparecen al final del video Pero bueno gente de YouTube, seguimos con las reseñas del Club de los Graves Y llegamos a la mitad de temporada Ya llegamos al capítulo 5 Y tengo que admitir que cada capítulo se está superando al anterior Y eso es algo increíble En este capítulo pasaron muchas cosas Pero algo principalmente un capítulo que ¡Ah! Lo sentí como un abrazo Un abrazo así como a distancia Un abrazo al corazón muy bonito Y me gustó, me gustó, me gustó Recordemos que al final del último capítulo Papi John, Romario, Amalia y Lala Encontraron una puerta secreta Pero no nos dijeron que encontraron hasta este episodio Resulta que ellos encontraron como un cuarto Que tiene instrumentos llenos de polvo Como que una cabina para hacer música El paraíso para cualquier persona que le guste componer música O sea inclusive hay una marimba de chonta en este lugar Un instrumento que está prohibido Así que Romario, Papi John, Lala y Amalia Básicamente encontraron un tesoro Ellos deciden mantenerlo en secreto Solo entre ellos cuatro Y a pesar de que intentan contárselo al profesor Molina Él es como No sé de qué me hablan No quiero saber nada fuera de la clase Porque ya tengo muchos problemas con Mr. Kramer Así que no, no, no Ya no me hablen de estas cosas que no sé Y no quiero saber Sin embargo el profesor Molina tiene muy claro Que es lo que están descubriendo Pues él va y los observa así como de lejos Viendo como ellos están disfrutando De todo el proceso de composición En este nuevo espacio que encontraron Y al parecer le dio mucho sentimiento al profesor Molina Y por ende A mí también me contagian ese sentimiento Porque la clase del maestro Molina Del capítulo de hoy Estuvo increíble O sea les decía de que Nos podrán limitar todos los instrumentos del mundo Nos podrán decir no a todo Pero hay un instrumento que no nos pueden quitar Y es el latido de nuestro corazón Y crean una canción súper bonita con esto Y es como Me encanta Ya lo he dicho muchas veces Yo soy de esas personas que escuchan el soundtrack completo Antes de ver el proyecto Y como que me voy imaginando Cómo va a ser el contexto de las canciones en la serie Y esta Realmente no vi venir esto Claramente estaba súper obvio Pero la forma en la que lo hicieron Ahora ya es mi canción favorita Porque se siente como ese abrazo al corazón Y me encanta Soy fan El profesor Molina sin duda Les está enseñando muchas cosas Y el hecho que hayan encontrado este espacio Está súper cool Y a María le quiere contar de este espacio a Martina Pero es como No, no podemos confiar en Martina Y es parte de los agudos Y después de lo que le hizo a Lala Básicamente Lala no quiere que Martina se entere de nada Sin embargo Martina está tomando otras decisiones Ella está decidida en querer trabajar con KJ Solamente si está Lala Pero claramente eso va a ser un poco complicado De poder solucionar Pero en esta reunión que tiene Martina con KJ KJ le cuenta todo lo que Mr. Kramer le hizo Cuando ella formó parte de los agudos Y eso se queda en la cabeza de ella Y es como Ah, no quiero que me suceda lo mismo a mí ¿Qué estoy haciendo? No estoy tomando la mejor decisión Del estar con los agudos Y Martina empieza a hacerse la idea De que tal vez ella no quiere formar parte de los agudos Y Panchito empieza a hacerse la idea De que tal vez él sí pueda formar parte Aunque ahora sabemos que KJ También quiere trabajar con Panchito Y al parecer no puede estar con KJ Y con Mr. Kramer al mismo tiempo Así que Panchito tendrá que tomar una decisión Si es que Mr. Kramer lo quiere en los agudos Porque eso no es nada seguro Y hablando de Panchito Lo que sé en el capítulo de hoy Es que el papá de Panchito se enteró Que no formó parte de los agudos Se encontró el papá de Panchito Con el papá de Roxy Y Roxy obviamente Roxy fue y le dijo Panchito no forma parte de nosotros ¿De qué hablan? Y es como Sé que Panchito no es un personaje Que me está cayendo bien Pero no merece que Ya quiero ver la conversación Que va a tener con su papá Sin embargo Los agudos ahora están teniendo Su propia historia Mr. Kramer llegó y les dijo Vamos a cambiarles el nombre O sea el nombre con el que ustedes Se identifican O sea Martina, Dardo, Kami y Roxy Ya no se van a llamar así Vamos a ponerles un nuevo nombre Vamos a ponerles una nueva identidad Ya no van a usar sus redes sociales Ahora vamos a contratar a alguien Para usarlas Y básicamente les está quitando Toda la esencia que tienen como persona Y es cuando Martina estalla Martina decide salirse de los agudos Y Mr. Kramer como que no la quiere dejar Pero luego Mr. Kramer le dice unas cosas horribles Sobre ella y sobre KJ Dice que KJ es una perdedora Que Martina no tiene talento Es una mala persona Mr. Kramer O sea fue una escena terrible Y Martina Sé que has tomado decisiones errones en el pasado Pero no mereces que te traten así Y claramente lo mejor es que pueda salirte de los agudos O sea Mr. Kramer dice que Martina no tiene talento Pero su propio hijo está pagándole a Papi John Para que componga sus propias canciones Aunque parece que Papi John ya no quiere componer Para Rafaelo Y Romario escucha esto Y es como Todo un enredo entre los agudos Y ahora que Romario sabe No sé que vaya a suceder con Papi John y Romario Pues Romario se está enterando de muchas cosas Una Su hermano se lo quiere llevar definitivamente Fuera del país Y Romario no quiere Pero la segunda y más importante El policía Que según yo trabaja en la escuela Que tiene alguna relación con Romario De no sé si es su papá O su tutor o que sea Resulta que ya nos revelaron que sí Conoce al profesor Molina Y es porque una vez lo arrestó Y el profesor Molina Estuvo en la cárcel Si es un secreto Turbio el que tiene Y ahí se acabó el capítulo Pasaron muchas cosas en este capítulo O sea me emocioné Sentí súper bonito con la canción O sea me gustó Me gustó Me gustó Y se está superando cada vez más Y soy muy fan Pero cuéntame a ti Que te pareció este episodio Déjamelo todo aquí En la sección de los comentarios No se le dieron un gran me gusta Suscribirte Activa la campana Las notificaciones Para que no te pierdas Ninguna novedad De tus series y películas favoritas En pantalla están apareciendo Los comentarios destacados Del último video Así como también una recomendación Que tienes que ir a ver Porque está muy cool Y un botoncito Para que te suscribas al canal Si aún no lo has hecho Gente de YouTube Yo soy Peter Y te veo a ti En el próximo video O te sigamos hablando Del Club de los Graves Chao